Hola chicos y chicas, este es mi primer video y lo quería empezar con unas partidas al clase de ver. Bueno, lo primero vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Aqui un montón de xh Ya tienen tambien Aqui un montón de xh En el botón Terminamos ataques Se peste Cova de la tuya Se peste muy fuerte y mía Muchas gracias Miros menos poco Un güzel ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, efectivamente. Bueno, no pasa nada, ahora intentaremos jugar otra y conseguir las cartas. Me da una rabia cuando estoy a punto de ganarle y justo me hacen la torre. Le tiro, bueno, empezaremos aquí, como no tenemos el globo, le tiramos el beguiragón. Así, y así no me toca más, listos ahí. Bueno, ahora supongo que me toca al beguiragón. Por aquí el caballero. Aquí el montacuercos y me fastidia con los esqueletitos. Babydragón. Y el mago. Me toca bastante la torre. Yo me estoy empezando a tardar porque no le he tocado la torre todavía. Y luego se va a por la torre. Por lo menos le tocaré la torre. Bueno, ahora... Me tiro al gigante ahí atrás. Le tiro a la bruja aquí atrás. Y cuando tenga el exil, cuando esté más o menos por aquí, tendré el exil para cuidar el beguiragón. Así. Le pongo al minuto puerto. Y le haré bastante daño. Vale, aquí lleno el aire. Y le tiro a los esbierros. Para aquí el montacuercos. Y le tiro a los esbierros. Bueno, aquí lleno el musica de la búhima. Bueno, gitu. Yo tu asesbierros se puede aclarar con los gebrachtos de estos productos v Boulder. El método duro y estar lleno open. Y el truco es así. Y ahora voy a ganar la partida No me gana No me lo puedo creer, tío Qué potra que tiene Le tiro un rayo, vai Y no llega el rayo de los cojones Venga Desbloqueo el termón Adiós Y no llega el rayo de los cojones